Bien, y para ampliar esta información y conocer las conclusiones de este encuentro regional desde La Habana, Cuba, estamos en contacto ahora con nuestro compañero Alain Fernández. Alain, te escuchamos. Hola, Denis, un gusto saludarte desde La Habana. Como tú decías, hace solo unos minutos, en la tarde, concluyó acá en el Palacio de Convenciones de Cuba, esta reunión técnica de especialistas y directivos de salud de América Latina y el Caribe, que han expuesto iniciativas, estrategias para enfrentar y prevenir esta situación creada por el ébola a nivel internacional. En la reunión, en el documento final, se conoció de la aprobación de 28 líneas de acción, y me gustaría comentarte algunas que me parecen significativas. Por ejemplo, se habla de fortalecer la cooperación regional e internacional para el traslado de las muestras biológicas a través de las fronteras, sin que esto signifique un riesgo para nuestras naciones. También se habló de continuar la investigación científica para intentar encontrar una vacuna, una solución médica para la enfermedad. Se habló también de la creación de centros de dirección nacionales que permitan a los países tener una actualización permanente de la situación de la enfermedad, tanto en sus países como a nivel internacional. También se habló de fortalecer la vigilancia en las fronteras para tener toda la información posible sobre las naves, las tripulaciones, los pasajeros que llegan a nuestras naciones. Algo importante es que se acordó realizar el próximo mes de noviembre, acá en la capital cubana, específicamente en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, un curso para estudiar posibles estrategias, posibles medidas para enfrentar y prevenir la epidemia del ébola. Se le concedió mucha importancia durante la reunión de hoy a las acciones comunicativas, esas acciones que puedan llegar a las comunidades para que las personas tengan una percepción real del riesgo de esta enfermedad. Hay que decir que en la clausura también habló el ministro de salud de Bolivia, quien felicitó, agradeció a Cuba por el papel tan destacado que está jugando en este enfrentamiento al ébola. Y dijo que tanto la reunión de jefes de estado de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América, realizada de manera excepcional la pasada semana acá en La Habana, como esta reunión de especialistas de salud, pues es una evidencia de la capacidad que tiene el ALBA para estar presente en momentos excepcionales, tanto de la región como del mundo. Denis. Alien, la pregunta que te quiero hacer es, bueno, estas medidas así que están, que tú has mencionado, los jefes de estado del ALBA que se reunieron la semana pasada también en La Habana, han planteado la fecha del 5 de octubre para que se les entregue a ellos, a los mandatarios, este plan de forma integrada. La pregunta es, ¿está terminado el plan? ¿Se les podrá entregar? Y también, ¿en qué contexto será? ¿Cómo será esa entrega? Bueno, concretamente no se ha llegado a un acuerdo específico de cuándo esas medidas serían entregadas a los jefes de estado. Ahora, viene un proceso de discusión técnica de los ministros de salud de estos países de América Latina y del Caribe. También estuvo participando representantes de los Estados Unidos y Canadá. Y luego, pues, se conocerá un poco más en detalles, pues, cuáles serán las propuestas concretas que se le harían a los jefes de estado. Y si habrá, en el futuro o no, una reunión a otro nivel para concretar, para definir exactamente cuáles serán las acciones y cuáles de estas propuestas que están haciendo los ministros de salud, los especialistas de salud de América Latina, pues, serán aprobadas de manera concreta o no. Muy bien, compañero, muchas gracias por este informe desde La Habana, Alíen Fernández, hablándonos de este esfuerzo que hace todo el continente, empezando por los países del ALBA contra el Ébola. Muchas gracias, compañero.